Días después de... sufrir una descompensación en su salud, que le impidió continuar en el debate electoral obligatorio en los estudios de Unción Televisión. El pasado domingo 8 de enero, Dora Ordóñez, candidata a la prefectura de la SUAI, asegura estar recuperada luego de un periodo de descanso. El ajetreo, el trajín, la falta de alimentación a horas adecuadas, las pocas horas de sueño que hemos tenido, lamentablemente me pasaron factura, estuve con la presión alta, hiperventilando en un momento y tuve que ser ingresada en un centro médico. Y además, soy un ser humano, creo que muchas mujeres y hombres que tenemos jornadas laborales extensas, terminamos en ciertas circunstancias agotados. Es una cuestión muy normal, muy natural y más bien aprovecho para agradecer a toda la gente que se solidarizó. Sin embargo, no dijo lo mismo de sus compañeros, los otros postulantes al gobierno provincial. Mi llamado en ese instante fue de, no me siento bien, no me siento bien en una segunda ocasión, pero fue más bien el personal de Unción y del CNL que me acompañó luego para poder salir. Ojalá no le pase a nadie, y mucho menos en una circunstancia como esa, en televisión, en un debate que era muy esperado. En el contexto de sus declaraciones, le consultamos, claro, en caso de ser electa. ¿Qué pasará con su salud, sabiendo que las jornadas de trabajo serán más extensas? Hay delegaciones que se pueden hacer, al personal técnico, en la viceprefectura con Luchito Naulia, hemos conversado mucho de poder compartir el trabajo, vamos a tener un co-gobierno con la organización política que nos apoya, que es Pachacútic, y claro, no vamos a poder atender absolutamente todas las invitaciones como lo hemos hecho, porque, insisto, necesitamos estar sanos, esa es una prioridad ante todo para poder trabajar. Con todo esto, Ordóñez espera no verse afectada con una campaña sucia, ya que asegura que durante estos días no ha faltado los ataques sistemáticos. No podemos estar en desventaja, las mujeres, porque nos atacan a la familia, a la dignidad, a la persona. Liliana Llanes, Unción Televisión. Hay recursos que no se pueden mover en otras partidas presupuestarias. Unción Televisión. Unción Televisión.